Tres hombres fueron asesinados tras un ataque a balazos en el municipio de Santa Catarina. El hecho violento se suscitó en la vivienda marcada con el número 522 de la calle Emiliano Zapata, en la colonia La Ermita. De acuerdo a fuentes allegadas al caso, hombres arribaron hasta el domicilio e ingresaron en él, para posteriormente disparar contra las víctimas, que hasta el momento no han sido identificadas. En el lugar, dos hombres murieron y uno más resultó con lesiones graves, por lo que fue trasladado de manera particular a la clínica número 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en el boulevard Díaz Ordaz, en el municipio de San Pedro Garza García. Sin embargo, al llegar al nosocomio, el hombre se desvaneció y quedó tendido sin signos vitales en la vía pública. Al domicilio arribaron elementos de la policía de Santa Catarina y periciales, quienes acordonaron la zona mientras se realizaban las acciones correspondientes en el sitio. También se registró movilización policíaca al exterior de la clínica por parte de la policía de San Pedro, quienes resguardaron la zona mientras que médicos forenses llevaban el cuerpo al anfiteatro. Con imágenes de Edson Torres, Telediario Miranda Arias.